Visco Ay, ay, ay Timbera, yo boss Timber Wicked Amiga Feno, si amiga Feno Mi ove que nega gueto Amiga Feno, si amiga Feno Mi ove que nega gueto Oh, oh Yo me ganado gueto Y me será y tu me gaya la fofo Oh, oh Mi ove que nega gueto Mi ove que nega gueto Amiga Feno Oh, oh Yo me ganado gueto Y me será y tu me gaya la fofo Oh, oh Mi ove que nega gueto Mi ove que nega gueto Mi ove que nega gueto Maman resources Mi ove que nega guiet Feno No, no, no Chumana authority Mi ove que nega guiet Feno Amedala megan kode inan Sigile me bidi giga megan tafusama Nafatila hidumi kijama Siramiga suru mebofe Yagini ene sipana selene bofe Jine muso beka Momopusi sigile mekere fetira Sonon abe fatande Sosa geng yapo abe ketande Ripapa ripapa plama indeka Na foc ibi nindaka Ega shisha taneta la nyeta la meka na fakata Nega kushi bemba Nga esu ka ninderi bemba Ntega fei nina jouta Noni foc eche ikakoukai nina degokai Mogo dukufura kanyini katsa ee E ala e masa ee Dukufura kanyini katsa ee E ala e fama ee Amedala megan feno siramiga feno Mie oba ike nega getto Amedala megan feno siramiga feno Mie oba ike nega getto Oh oh Joy begana gato gato Ini sera idu meganyala Oh 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 Sosa gengin minif rango Bина onan gurukoshi alfoguedo Oh oh Joy begana gato gato Ito sera idu meganyala Oh oh Uh oh Sosa gengin minif rango J esuna gurukoshi alfoguedo La guerra en el brazo Solo oración El momento Hablistamente Pero en el campus No se fecha en el Chile El Miguel Bienvenidos Quien pasa va bien Yo desc��alizé En el bytes Che木 El segunal light Aging Elّ Tribunal RIPPA 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 Ghetto, no me voy a ni perderte bebo Y ella la fia a ni joe fute na bo Ghetto, no me voy a ni jere bebo Champagne, pute, en gafete, y te djong Ni bega fandom, ni bega fandom Si ro bebe ken a ga ghetto Ou bega femi, miro te ga femi Mi ro bebe ken a ga ghetto Eh, ghetto, ni be si da mounetoto a ga soko Eh, si ghetto, ni be si da hibeto a ga soko Amiga feno, si amiga feno, miro be ken a ga ghetto Amiga feno, si amiga feno, miro be ken a ga ghetto Oh oh, lleve gala du ghetto Ni be si da hibu, me gaya la fofo Oh oh, se que es un mini playgo Mi sola curu, gochi a fo' odo Oh oh, lleve gala du ghetto Ni be si da hibu, me gaya la fo' ooo Oh oh, se que es un mini playgo Mi sola curu, gochi a fo' odo Oh oh, uzbi, jol şey, omer Oh oh, se que es un mini playgo Mi solur gru, gochi a fo' odo ¡Suscríbete!